Muy buenas tardes, damos inicio a la edición de este lunes aquí en Fiebre Deportiva número uno en deportes. Como siempre, pues hoy lunes iniciando la semana, agradecida del Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí cargado de energía para iniciar la semana y como siempre. Y cada tarde muchísimas informaciones para cada uno de ustedes. Así que un saludo especial desde ya a todos los que nos sintonizan a través de este canal 10 de Telenor, así como de nuestro portal www.telenor.com.de o el nordeste a tan solo un clic. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Junior Matriye. Cada tarde usted podrá ver las ediciones de cada uno de los programas y por supuesto las entrevistas y todo lo que preparamos para cada uno de ustedes. Así que suscríbase al canal de YouTube de Junior Matriye y síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Fiebre Deportiva. Y como siempre agradecer pues a nuestros patrocinadores. Recuerda que el supermercado Almanzar es el más moderno y completo de las cuarnas. Dos niveles donde podrás adquirir todos los productos que necesitas para abastecer. Tu despensa también un área para el hogar, un área para los niños. En el segundo nivel es restaurante y heladería. Y puedes hacer tus compras tranquilo porque el parqueo es vigilado y techado. Y también puedes hacer tus pagos de los servicios de Telenor. Para tu mayor comodidad este es el más moderno y completo de las cuarnas, el supermercado Almanzar. Y en la Asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre adaptados a tus necesidades. Eso que te has propuesto lograr en este 2019, pues nosotros tenemos la solución para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Si quieres obtener una de nuestras tarjetas de crédito, un préstamo, ya sea personal, para tu negocio o tu vehículo. Asociación Duarte, estamos adaptados a tus necesidades. Y entonces en JS Motors, este es el dealer que te monta fácil. Podrás adquirir el vehículo que necesitas, nuevo o usado, con las cuotas flexibles, la facilidad del financiamiento y las mejores tasas del mercado. Visítanos en el kilómetro 1 de la carretera San Francisco Tenares, ahí está. JS Motors, el dealer que te monta fácil. Y Agua Rosa es una salud hermosa, es de la misma familia. Hay tantas bondades que tiene Agua Rosa, es ultra purificada con el sistema Osmosis, su nuevo botellón en policarbonato, el cual es reciclable. Y bueno, siempre brindándote los más altos estándares de calidad. Agua Rosa es una salud hermosa. Bueno, desde ya te invitamos a acomodarte. Cuando regresemos de la pausa, hay muchas informaciones que tienen que ver con el ámbito del béisbol local. Grandes ligas, bueno, ya haciendo el conteo regresivo para el día inaugural. Hay informaciones también, cosas respecto a la NBA. El fútbol también está caliente, no solamente el local, sino también el internacional, con un bombazo en las redes sociales que acaparó la atención. También estaremos hablando de baloncesto local en Santiago, así que hay mucho contenido este lunes aquí en Fiebre Deportiva. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con el número 1 en deportes. He decidido transitar el camino que conduce al cambio de la sala capitular, de manera firme y digna. Es el que me han caracterizado todo el transcurrir de mi vida. Llegó la hora de un verdadero cambio de visión municipal. Los rey doremos ser personas honestas, capaces, con compromiso comunitario y social. Y es hora de que tú tengas un verdadero representante en el ayuntamiento. Ven, apóyame y sé parte del cambio. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Ahorro y comodidad en los nuevos Kia Picanto. Adquiere los nuevos Cero Millas en JS Motors, donde tenemos una gran variedad. Así que aprovecha tu Kia Picanto o el carro, motor, chipeta de tu preferencia. Con las facilidades de financiamiento que solo te puede dar JS Motors, carretera San Francisco-Tenares, kilómetro 1, con el teléfono 809-244-2744. Estación ESO, la fortuna, la más completa y confiable de toda la región. Con las mejores atenciones en el food shop, el car wash y la venta de cervezas bien fría al por mayor. Además, nuestro servicio de combustible a domicilio, llamando al 809-588-2664. Estación ESO, la fortuna, avenida Frank Rijón 56, Salida en Agua, San Francisco de Macorís. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante mayor. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A, Las Guarnas. Supercompraventalesander, donde te damos más dinero por todos tus artículos. Además, en Supercompraventalesander, somos tienda, donde tenemos electrodomésticos nuevos y usados al mejor precio del mercado. Ven y compruébalo. Supercompraventalesander. Estamos ubicados en la calle Rivas, esquina José del Orbe, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-6498. Supercompraventalesander, la que da más por tus artículos. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa BAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Bueno, de regreso con las informaciones aquí en el número uno en deportes, saludar a nuestro compañero Darwin, que ya se integra. Qué bueno tenerte aquí de regreso. Y señores, hay que cuidarse en las calles porque salimos, pero bueno. Vamos a iniciar con una noticia a nivel local que tiene que ver con el baloncesto y esto es una información que nos envía nuestro buen amigo Winston Kobe, que es un fiel televidente amigo, ¿verdad?, de este espacio. Y esto es en el torneo que hace unos días estaba precisamente Junior hablándonos en el Club San Martín, donde destacar la victoria del equipo negro, que señores, fue una pela al equipo azul. Este partido culminó 86 por 60. Y destacar y felicitar a los muchachos, está Winston, están parte de los, ¿verdad?, de los campeones. Destacar que en ese último partido repetimos 86 por 60 la victoria para el equipo negro. Steven Tejada aportó 31 puntos, Luis Guadalupe 22 y Eduardo García 15 puntos, pero ese no es el coreano. El coreano está en todos los torneos, yo no puedo con él. Y bueno, por el equipo azul, Luis Castillo aportó 17 puntos, Soriano de Jesús 16 y 15 puntos de Billy Olivares. Ahí está mi amigo Winston Kobe. Un saludo para él. Vamos a darle a audio, vamos a escuchar la celebración de los muchachos ahí. ¡Eh! 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 ¡Eh Muchas felicidades y nos vamos entonces con otras informaciones. Felicitar también al equipo azul, dignos rivales, un torneo interno, ¿verdad? Por lo que fue, y ya nos lo mencionaba la pasada semana nuestro colega Ariel Núñez, por motivo de la semana aniversaria. Felicidades a los campeones y gracias a Winston que estuvo celebrando y que nos envió estas informaciones. Miren, en otro orden, una noticia que me da mucha satisfacción tiene que ver con Taekwondo, ya que Dominicana cerró con oro de Hernández y Pi, estos dos muchachos que siempre están poniendo en alto el país en lo que fue el G1 de Taekwondo. Así que Moisés Hernández y Bernardo Pi otorgaron oro a República Dominicana, dos medallas en este cierre del abierto G1 de Taekwondo que se celebró en el Palacio Nacional de Vólibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte este fin de semana. También destacar a Catherine Rodríguez que obtuvo medalla de plata en los 67 kilogramos, Genesis Andújar logró bronce en los 57 y Madeline Rodríguez, no quería dejar de mencionar el rol de las muchachas, de las mujeres, logró bronce en los 67 kilos. Así que este equipo dominicano estaba perdiendo 0-4 pero logró reajustarse, logró salir adelante y entonces también Hernández que llegó a la pelea por oro luego de vencer al venezolano Carlos Rivas y al estadounidense Thomas Rainey. Pero aparte de esto yo quiero agregar y bueno agradecer a nuestro amigo Pablo Mora que nos envía una nota porque también estaba viendo la actuación de su hijo Frailing y él aquí pues nos menciona el total de medallas obtenido y cada uno de los muchachos y nos informa 6 medallas de oro en este evento, en este Open G1, 5 medallas de plata y una medalla de bronce que fueron 7 atletas. Y Frailing Mora clasificó para los Juegos Panamericanos a celebrarse en Lima en los 87 kilogramos. Así que muchas felicidades para Frailing, Frailing es nuestra serie 5-6 y nos sentimos muy contentos, sé que es un logro para esta ciudad, para Pablo. Y bueno, Frailing estuvo compartiendo con nosotros, así que hace unas semanas, así que es un logro que celebramos, qué bueno felicitarlo. Este muchacho de verdad que se ha seguido destacando y qué bueno por todos los chicos que nos representaron bien, lo de Moisés, lo de pie, pues sin duda es algo que no nos sorprende. Estos muchachos siempre salen a representarnos bien, así que nos llena de mucho orgullo y sobre todo lo de Frailing por ser un macorizano. Así que felicidades para Pablo, para él. Es un trabajo algo que están haciendo, muchos sacrificios, pero los resultados se están viendo. Así que felicidades. Miren, en otro orden, ayer parte de lo que también anunció la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Duarte a lo largo de este año era el programa ABA PRODU TV. Es una novedad y de verdad que es algo que también nos da mucha satisfacción ver que se está preocupando esta nueva directiva por hacer algo diferente de lo que en años anteriores se hacía. Hace muchos años se inició un proyecto en el cual yo formé parte que tenía que ver con el softball, porque siempre Telenor ha estado de la mano con todas las actividades deportivas y con los proyectos que tienen que ver con fomentar y dar a conocer lo nuestro. Se hizo con la Asociación de Softball un primer programa para dar a conocer estas informaciones y ahora lo hace ABA PRODU, también los domingos. Y me da mucho gusto porque están dos colegas nuestros, que es el caso de Tony García y también el ingeniero Isaías Polanco. Así que no tuve la oportunidad de ver el programa porque los domingos para mí es del Señor, pero es algo que va a revolucionar. Y sobre todo, como hemos hecho aquí que los jueves viene Ariel y nos tomamos unos minutitos, a veces más, para dar a conocer precisamente todo lo que tiene que ver con el baloncesto local, pues ABA PRODU lo ha pensado, pero ya en un programa más específico, una hora dirigida, hablar de todo lo que tiene que ver con el baloncesto y obviamente con todo el programa, parte de la agenda que se han programado para este 2019. Felicidades por esta iniciativa, como siempre gracias a Telenor, que no dice que no, cuando tiene que ver algo para contribuir el deporte. Así que ayer usted podrá disfrutar de cada una de las ediciones del nuevo programa de ABA PRODU TV. Miren, en otro orden nos vamos a hablar de lo que pasó con el equipo de Madeja y Jaya, donde el equipo de Madeja en este primer partido, en este partido, venció a Jaya avanzando a la serie final. Recuerden que Zenovía había ganado el partido, ya me lo explicaba Ariel, entonces se sentaba a ver el desenlace de estos dos, de Madeja y Jaya. Madeja entonces al ganar este partido avanza a la serie final del torneo rural que es organizado por precisamente ABA PRODU y entonces se enfrentará a Zenovía. Zenovía estaba tranquilito ahí esperando lo que iba a pasar. Madeja, bueno, de verdad que es un gran equipo, estos muchachos con mucho talento, siempre trabajando arduamente. Jaya de verdad que me sorprendió ahí, pensé que podían avanzar, pero lamentablemente, solamente había un cupo y lo obtuvo Madeja. Con esta victoria repetimos ante el equipo de Jaya en lo que ahora va a iniciar la final de este torneo rural y entonces será entre Madeja y Zenovía. Y de hecho entonces la final inicia de inmediato a las 7 de la noche, entonces Zenovía y Madeja. Felicitar al Jaya que hizo un gran trabajo sorprendente y entonces desearle éxitos a estos dos equipos que van a iniciar la serie final. ¿Quién ganará? Bueno, eso va a estar muy bueno, así que Zenovía y Madeja serán los protagonistas del mismo. Miren, quiero agradecer al Yoma Supercentro, que es generación tras generación tu mejor decisión. Recuerda que Yoma está ubicado en la Avenida Libertad, también está en Galería 56. En el segundo nivel podrás disfrutar de la variedad que te ofrece el restaurante Don Lino. Y por supuesto estamos en Cotuí, así que puedes visitarnos y disfrutar de la gran variedad que te ofrece el Yoma Supercentro, que de hecho tengo que felicitarles también porque el pasado viernes 8, que se celebraba el Día Internacional de la Mujer, el Yoma siempre en todas las actividades de temporada está presente. Y este día pues se estuvo premiando a la mujer, aparte de que había muchas ofertas, allá estuvo nuestro amigo Pituco también con sus fotos, con sus photobook, las fotos instantáneas, y me tocó formar parte de ese momento. Así que agradecer al Yoma ese gesto de recordar y reconocer a la mujer en su día. Siempre el Yoma pues, ¿verdad? Pendiente de nosotros. También agradecer a Tienda La Suerte, recuerda que somos parte de ti y que esta es la tienda más completa por departamento. Esa es la tradición aquí en San Francisco de Macorís Tienda La Suerte. Nos vamos entonces a hablar de lo que está sucediendo en Santiago, y lo que sucedió ayer a primera hora donde se enfrentaba el equipo del Plaza y el CUPES, que, bueno, fue de verdad que un gran partido. Vamos a hablar entonces de esto. Bueno, victoria 93 por 92 del equipo Plaza ante el CUPES y los mejores al canasto por el equipo de Plaza fueron Juan Guerrero que aportó 26 puntos, seguido de Luis Montero con otros 15, y el caso de Iriel López con 18 puntos. Un partido no acto para cardíacos. El club Fernando Plaza Valerio pudo llevarse la victoria, aunque hay que destacar que fallaron algunos tiros libres en los momentos decisivos y la cosa se puso bastante intensa. La plaza tuvo un dominio total de la zona de la pintura porque encestaron 62 puntos contra 38 del CUPES, pero finalmente la victoria, bueno, qué decir, está muy interesante lo que está sucediendo en este torneo de Santiago. Así que destacamos, el plaza vence al CUPES 93 por 92. Y a segunda hora, entonces, el Gregorio Urbano Gilbert, el GUG, se impone a Sameji 102 por 99. Por el GUG, Juan Guerrero con 26 puntos. Por Sameji, Yamel Estanten con 30 puntos. Así culminó la segunda jornada. Y destacar que los partidos continúan el próximo miércoles 13. Habrá doble cartelera a partir de las 7 de la noche, donde se van a enfrentar CUPES contra GUG para el primer partido de la doble cartelera y luego entonces el plaza Valerio y Sameji se estarán enfrentando. Muy interesante está el torneo de baloncesto de Santiago. Así que, qué decirles. Vamos a hablar de Grandes Ligas un poquito. Iniciamos con la noticia de Félix que está inconforme para el día inaugural. Nos referimos al rey, Félix Hernández, que no cree que pueda cambiar la opinión del dirigente de los marineros, Scott CUPES, acerca de tenerlo en cuenta para el día inaugural. Una efectividad que se acerca a los 16 es algo que realmente es preocupante, sobre todo tratándose de un lanzador que fue sumamente dominante en sus años, ¿verdad? Mosos, por así decirlo. El pasado domingo fue castigado con 7 carreras en 3 entradas y aproximadamente 2 tercios y su efectividad es de 15.95, lo cual obviamente ha puesto a pensar al dirigente si se arriesga. Creo que lamentablemente habría que esperar un poquito más para darle la oportunidad al rey con esa efectividad, cómo está la situación. Bueno, es difícil. En otro orden, Alan Jones es de los que ya para estos días que se acerca el día inaugural, pudo firmar un contrato con el conjunto de los Diamondbacks de Arizona, así que encontró un equipo. Alan Jones no se va a quedar sin trabajo, el veterano pudo concretar según lo que publicara MLB.com y se dice que todavía el contrato está sujeto a los exámenes físicos, como es de costumbre, y se habla de que sería por una temporada y 3 millones de dólares. Eso es lo que le ha ofrecido el equipo de los Diamondbacks a Jones, de 33 años, que en la pasada temporada batió para 281 con 15 cuadrangulares. Y una noticia no muy buena en torno a uno de los mejores prospectos de las grandes ligas, hablamos de Vladimir Guerrero Jr., lamentablemente en el partido del fin de semana, sufrió una pequeña lesión, lo que se diagnostica una cepa de grado 1 de su músculo oblicuo izquierdo, y esto entonces pues va a retrasar su aparición al inicio de la temporada, así que no se dice con exactitud qué tiempo va a tardar él mismo para regresar, tres semanas, o sea que lamentablemente no va a iniciar. Él estaba muy bien, pero las cosas es así, si uno en cualquier momento puede suceder una lesión, algo que no se estaba esperando. Él estuvo con 4 Higgs en 19 turnos en lo que fue esta primavera, ahora esperar un poquito más para verlo accionar en grandes ligas, ojalá y el tiempo sea menos, todo depende, pero el tiempo aproximado que se señala sería de unas tres semanas. Antes de pasar con la siguiente información, aprovecho para saludar a mi colega Junior Matrillé, que se integra con nosotros. Junior, buenas tardes, bienvenido. Me gusta ese color azul. Azul eléctrico. Bueno, ha sido un día y un fin de semana. De muchas actividades. Muy difícil para nosotros. Una agenda azul. Muy difícil, poco tiempo para descansar o hacer cosas diferentes. Bueno, yo quiero, con respecto a lo de Vladimir, también aportar que él no ha sido el gran bateador de la pretemporada, antes de la lesión, apenas 4 Higgs. Sin embargo, Eloy Jiménez tampoco lo ha sido, no ha tenido esa buena pretemporada ofensivamente. Y de los tres principales prospectos dominicanos, solo Fernando Tatis ha tenido algo mejor, un par de morrones y todo eso. Sin embargo, eso no le preocupa ni al equipo de los Chicago White Sox, tampoco le preocupa al conjunto de Toronto. Es un asunto de que ellos fueran a la pretemporada, tomaran turnos, se mantengan saludables. El caso de Vladimir no ha sido así. Y entonces, cuando pueda regresar, va a tardar un poco más su debut. Me parece que Eloy está más cerca del debut. Primero porque un año más jugó béisbol invierno, es muy importante. Y tomar en cuenta que está saludable. Cuando Vladimir esté recuperado en tres semanas, vamos a decir que una semana después de la Grandes Ligas, necesitará algo más, posiblemente otra más, para ir a las menores, un par de... Porque se espera que su debut se produzca a mitad del mes de abril, con también la misma situación de Eloy Jiménez, y lo que había pasado con grandes prospectos como Chris Bryant en un momento. O sea, que en ese sentido no hay preocupación. Eso no es nada de que de truta batear. Lo digo porque algunos amigos le ponen, ah, no está preocupado. Se alarman. No, no, es un asunto, yo me sorprendo cuando escucho cosas como esas, porque ese tipo de peloteros no necesita batear 500 para demostrarle a nadie. No, ya el muchacho ha hecho su nombre. No. Él es el principal prospecto de la organización, el tercero de todo el béisbol de Grandes Ligas, me refiero a Eloy Jiménez. No tiene nada que demostrar en ese aspecto. No, para nada. Mira, Junior, hoy hay una oferta muy interesante en Master Pollo, aprovechar que tú estás aquí, para recordarles que durante toda la semana, Master Pollo tiene ofertas para que usted disfrute, y hoy es un lunes familiar también, tengo entendido, que está la misma oferta de los miércoles de la parrera. No, ya va a ser los lunes. Los lunes, ok. Porque en estos días de cuaresma, mucha gente respeta el miércoles. Ya. El viernes y el miércoles, entonces la promoción ha cambiado. Y se va a hacer los lunes. Pero hasta las 10 de la noche, o sea, desde las 4 de la tarde. Pero es excelente. Hasta las 10 de la noche, usted tendrá 6 horas. Para disfrutar. Para degustar de la parrillada, tomar los tragos tropicales, y en sentido general, disfrutar de esta tremenda oferta que te ofrece DM Master Pollo. Estamos hablando de una parrillada para 5 personas, además de 5 tragos tropicales por 1,500 pesos. Pero yo por ahí está la promoción. Ojalá y nuestro señor director no lo quite, no lo ponga. Vamos a ver si de alguien nos puede ayudar ahí. Porque todos los días hay promoción, y la vamos a estar poniendo todos los días. Hablamos de DM Master Pollo. Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, Junior, para cuando regresemos a tocar algunos temas más de grandes ligas. También hay una información calientita, que ya me preguntan por WhatsApp, que todavía no hemos llegado a eso. ¿Cuál es esa? Bueno, lo de el cambio entre escogido y gigante. Ah, bueno, un cambio de... Ya me están preguntando. Donde hay dos jugadores envueltos, entre ellos Adelín Rodríguez y una selección de octava ronda de los Leones del año que viene. Nos vamos a la pausa, así que mantenga usted la sintonía, que venimos con más informaciones y estaremos hablando de esta en específica. Desde que se habla de los gigantes, San Francisco se activa. Así que regresamos en breve. Te invito a que apoyemos la Asociación de Maxi Baloncesto a nivel internacional y el próximo torneo en la República Dominicana del 23 al 27 de abril en el fechado de exclusivamente. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A, Las Guarnas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La suerte En el Grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, casebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sépáralo con 1,500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe. En la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida a Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti. DEM Master Pollo, el mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. DEM Master Pollo, en Huiza, carretera San Francisco-Nagua, servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652. DEM Master Pollo. ¡El mejor pollo, no mate el pollo! Somos Yoma Supercentro, supermercado y viendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras férdiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. He decidido transitar el camino que conduce al cambio de la sala capitular, de manera firme y digna. Es el que me han caracterizado todo el transcurrir de mi vida. Llegó la hora de un verdadero cambio de visión municipal. Los reidores hemos sido personas honestas, capaces, con compromiso comunitario y social. Y es hora de que tú tengas un verdadero representante en el ayuntamiento. Ven, apóyame y sé parte del cambio. Bueno, de regreso aquí en Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes. Seguimos hablando de grandes ligas. Para continuar entonces a hablar de los gigantes, hablar de el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, que ha nombrado a ese que ustedes ven ahí. Luego de que, lamentablemente, quizás él se adelantó a elegir a Severino, y ya sabemos lo que pasó el fin de semana. Entonces ahora Aaron Boone ha designado a Masahiro Tanaka como su lanzador abridor para el día inaugural. Ese día, 28 de marzo, los Yankees se van a enfrentar al equipo de los Orioles de Baltimore. Si comienza el 28, la temporada regular. La temporada, exacto. Y precisamente, Baltimore estará enfrentándose en Nueva York, será ese partido, contra los Yankees de Nueva York. Sabes que a propósito de los Yankees y de Baltimore, ahí yo quiero destacar lo bien que ha estado Hansel Alberto. Por ejemplo, el fin de semana comenzó a jugar con el uniforme de Baltimore por segunda ocasión, porque él había sido enviado o reclamado por los gigantes de San Francisco. Y al regresar a Baltimore, toma tiempo volver a adaptarte. No juega todos los días, ningún pelotero lo hace en esta etapa, por lo que necesitó un par de días. Pegó un par de hits, entre ellos un doble con mucha fuerza. Eso fue el pasado fin de semana. Ayer, pues no tuvo la misma bendición. Aún así, antes de ayer, Hansel, yo lo veo muy bien, y eso lo hemos hablado mucho. Sí, gracias a mí. Qué bien ha estado. Incluso, cuánto me agrada mirar el uniforme de Baltimore. Esos colores tan llamativos, mamey. Me recuerda muy bien a cuando los gigantes ganamos, que fue con los uniformes de mamey. Sí. Y San Francisco, que también es más o menos ese color. O sea, que él se ha puesto el mamey este año por un tubo y siete llaves. Póngale atención al potro, al gigante Hansel Alberto, que por cierto, ha estado muy pendiente de todo lo que está pasando por aquí a nivel de San Francisco. El muchacho, a pesar de que está ocupado por allá, ya se conoce que el sexo de su bebé es otra hembrita. Ahí, ahí, ahí. Va a tener otra niñita. Otra princesa. Una gran bendición que el Todopoderoso le está regalando a Hansel Alberto. Y bueno, pues hay otras informaciones. Mientras tanto, ya tiene ahí nuestro queridísimo Darwin. Darwin. tiene ahí la oferta que esta noche nos presenta Master Pollo. ¿Cuánto me gustaría? Muy buena. También aprovecharla. Quiero que usted lo haga. Yo estuve la semana pasada prácticamente todos los días. Y ahí está para que ustedes se lo pierdan. ¿Tú me estás haciendo bullying? No, porque fue un par de tres días nada más. Pero vamos a estar nosotros. Yo hoy, de hecho, tengo algo con mi hijo, un compromiso. Ay, ay, ay. Esas son las ofertas de todos los días. Yo tengo que llevar a ver el día de la pizza, el viernes. Me voy para allá con él. Pruebe con refuerzo porque son dos pizzas por el precio de una. Hay que irse con un batallón de muchachos. Tiene que ir con un par de muchachos del tamaño de Derek. Si vemos la otra, la que es para el día de hoy, lunes, destacar que es hasta las cinco, hasta las diez de la noche, cuatro a diez de la noche, desde las cuatro de la tarde para cinco personas, una parrillada y cinco tragos tropicales. La otra vez, el miércoles pasado, yo tuve la oportunidad de ir y ahí estaba Abdiel, pero él se fue y no. No, no aprovechó. Él comió otras cosas, estaba con su familia, pero dijo, no, me voy. Esa parrillada es, señor, el final. Bueno, de la de nosotros, para la gente que estaba hablando de que sí es cierto que para cinco personas, estuvimos Jolpi, María y, ¿quién les habla? Ariel Núñez, llegó luego, estuvo Jochi y Siri y Carlos de la Cruz. incluso recuerdo que quedó y le digo, ¿qué hacemos con eso, Carlos? ¿Lo dejamos que se pierda? Pero realmente era mucha carne, mucha parrillada, una variedad exquisita. Se come bien. Se come muy bien. Yo la semana próxima voy a llevar dos personas, porque es bueno que vamos tres nada más, o cuatro, para que el menor tenga el rejuego de comer por dos. El menor come mucho. El menor es de buen apetito. Es buen apetito. Él es de buen apetito. Eso es flaco así, y además su metabolismo va bastante joven, tú sabes que eso no. Señores, Manny Machado se adapta muy bien a los 300 millones de dólares. no se va a adaptar. Él es un muchacho bueno. Yo creo que Manny, la gente que no lo ha tratado, solamente ve el pleito que tuvo con Jordán una vez. Hace poco también se dijo un par de cosas con Boston, pero Machado es un muchacho grande, es un joven con talento, 26 años de edad, que el estrellato le ha llegado temprano con el dinero además, pero él es una persona que está en la ciudad correcta. No es una ciudad, diríamos, tan aburrida, San Diego no lo es, hace frontera con México, ustedes saben que realmente hay mucho movimiento, pero él es un tipo perfecto para cualquier lugar. De hecho, se ha adaptado también que ha hablado tanto con los jóvenes, siendo el joven, que eso le ha dado mejor resultado al equipo. Y Bryce Harper hizo su esperado debut con los fines. Bueno. ¿Qué ha dicho? Que va a jugar el día 28 de marzo, yo no sé si eso sea cierto. No, y no solamente eso, que el hombre está haciendo negociaciones para que Mike Trout en la próxima temporada vaya allá. Ellos son, tienen una buena amistad, él dice que está haciendo esa gestioncita para que su amiguito, el año que viene, ¿verdad? Que sería la posibilidad. Y los cuartos para esa gente. Bueno. ¿Qué es que estamos hablando de? 330, ¿y cuánto le vas a comprometer con Trout? Y ahí están los 90 millones de inseguras. A Frank hay que buscarle un billete porque acabamos de llevar en arbitraje ahora. O sea que, hay que buscar cuartos, Giras, o no es así. Bueno, será salir de McCutcheon, no es que no como quiera. Si a este le dieron 330 millones, a este pelagato, imagínate, por decirlo de una manera, imagínate a Mike Trout, todos los cuartos del mundo habrá que buscarle. Demasiado dinero en un equipo. Eso es para ir tras una serie mundial obligatoriamente. Abusar. ¿Tú sabes qué, Harper? El día que fue presentado, cuando se estaba haciendo la rueda de prensa. ¿Tú sabes cuántas boletas vendieron? No, y aparte de las boletas, en 10 minutos los jersey del se vendieron como pan caliente. Bueno, para los que se preguntan de dónde salen el chelito que le van a pagar. Retiro el calificativo, retiro el calificativo que, tras la emoción, la calentura, hace unos minutos yo le he adoptado a este hombre. En 10 minutos se vendieron los jerseys y las boletas. Además, ¿superó un récord de LeBron James cuando llegó a los Lakers? No, LeBron ahora le va a tocar tomar tiempo vender vallas. Bueno, bueno. Pero el tema directo del mercadeo de grandes ligas de los equipos es un trabajo de los 12 meses. Realmente ellos están cosechando lo que siembran, trayendo jugadores importantes. Los Yankees tienen una venta exagerada de las camisetas. Lo que pasa es que al tener tantas figuras venden muchos de todos. por eso no tienen uno con un récord. Y todos los accesorios. Además, es la tienda más elegante que tiene el béisbol de grandes ligas. Ese restaurante más elegante que tiene el béisbol de grandes ligas para la prensa. El de los Yankees de Nueva York me refiero. Yo no soy muy allá con este, pero tengo que reconocer que ellos tienen, de todos tienen lo mejor. El que va a algún subvenenso lleva. El mejor palco de prensa, la mejor sala de prensa. Estoy hablando de New York. Esas grandes ligas, sin duda, sin duda alguna. Miren, ya antes de hablar de algo del béisbol dominicano, atención menor, vamos a destacar que Justin Berlander, ¿quién no sabía eso? Abrirá por Houston. El primer partido. Y es la ocasión número 11 en su carrera que este hombre va a aperturar el primer partido de la temporada. Opening day. Van a jugar 15 juegos ese día. Todos los equipos van a jugar ese día. Ya estábamos a ley de dos semanas aproximadamente. Será el 28 y hoy estamos a 10. Sí, sí. Dos semanas y algo. Víctor, tú sabías que son 30 equipos de grandes ligas, tú querías que eran menos. Dime la verdad, no me hable mentira, que hay gente que dice que sabe todo. ¿Tú sabías eso? Pues estás aprendiendo con nosotros. Eso es un dato muy simple para los que hablamos de deporte, pero entiendo que tú tienes que aprender. Claro. Tú tienes mucho tiempo aquí con nosotros, ¿eh? Tienes que aprender. Gira, vamos a hablar de los gigantes que en la tarde de hoy, bueno, realmente el viernes pasado se sometió a una propuesta de cambio a la Liga Dominicana de Béisbol. ya fue aprobada en la mañana y es el mecanismo. Lo que se utiliza aquí el sistema es el presidente de la Liga recibe en su oficina el cambio, lo analiza que no haya ninguna objeción y cuando se da la noticia entonces los equipos procedemos a comunicarlo al país. Así es. Hoy nosotros acabamos de recibir a Andy ¿cuál es el apellido? Pómalas. Sugilio. Sugilio. Y se fue Adderlin Rodríguez. Adderlin es un joven de mucha fuerza, mucho poder. Lástima que no pudo establecerse con nosotros. Fueron cinco, seis años aquí. Desde el año 2012 jugando cada temporada tuvo años de 12 honrones, de 20 honrones, de 22 honrones eran menores. En la temporada pasada atención a Jonás que le gusta mucho aprender. ya Víctor está pendiendo, tiene el oído puesto en este. El año pasado me refiero a la temporada de Liga Menores. Adderlin Rodríguez fue el mejor pelotero de la franquicia en AA tras remolcar 96 carreras y pegar más de 20 honrones. Sin embargo, todo luce a indicar y me estoy adelantando porque no soy el gerente, simplemente estoy haciendo el análisis de acuerdo a lo que estoy mirando. La próxima temporada tendrá un primera base que no ha jugado en la Liga Dominicana y va a ser titulado. O por lo menos va a recibir la oportunidad de iniciar la temporada o de ganarse ese puesto. La temporada pasada él estuvo muy poco en los entrenamientos, no era del agrado posiblemente de los que estaban al frente, pero yo creo que Juan Mercado, que lo conoce muy bien, que fue una de las figuras más importantes para tomarlo para tomarlo en el sorteo del año antepasado, el año pasado, el año antepasado. Este año tengamos a Iván de Lisabel en la primera base, es un tipo que tiene como 6'6", un tipo que tiene mucha fuerza. Todo el mundo sabe que Ronald Guzmán no va a comenzar aquí, o sea, que el tener a este hombre que ya pegó 37 honrones el año pasado, 36, perdón, es la segunda mayor cantidad para un pelotero que pertenezca a los gigantes en la historia de las ligas menores porque el que más honrones ha conectado, y ahí sigo contigo, Víctor, ve aprendiendo, es Nelson Cruz que conectó 37, sí, esos años que Nelson no cabía en las ligas menores, que daba palos a todo el mundo y hubo que subirlo con Texas. ¿Te gustaría que sea primera? Yo estoy adelantándome, ahora, el hecho de ver ese movimiento de desprendernos de un hombre como él, a mí me luce que sería para eso. Ojalá y se den, sería excelente para la fanática. Viene Andy, vamos a exponerlo otra vez, Sugilio, 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 él es un jardinero de 22 años que nació en Santo Domingo, corre muy bien, excelente jardinero defensivo, él conectó el año pasado, en la temporada pasada que jugó clase A, full, o clase A, fuerte, pues tuvo 14 dobles, vamos sumando, menor, ¿en qué curso tú das? En cuarto de bachillero, ok, 14 dobles, vamos sumando, cuatro triples, ¿cuánto van? Cinco cuadrangulares, ¿cuánto van? Esos fueron los extravasos del caballero, dos setenta y ocho de promedio, trescientos ocho su OVP, cuarenta y cinco vueltas producidas, y treinta y cuatro anotadas, ahí están los números, noventa y un partidos, donde conectó, ciento un imparables, siendo la marca personal de, este, Sugilio, que es el nuevo jugador de los gigantes, agregle a eso, señora Ten, ¿cómo se llama el apellido de tu esposo? Milander, Milandés, Milander, Milander, agregle ahí señora Ten de Milander, que tendremos la opción de escoger dos jugadores, en la octava ronda del próximo sorteo, el que nos toca, que por cierto, seremos número uno pidiendo este año, y el que le tocaba a los leones, porque se pasa a los gigantes del Cibao, muy bien, bueno, yo creo que un jardinero nunca sobra, tenemos una gran cantidad de infielder, creo que el movimiento, a pesar de los números que ha puesto Adelín Rodríguez, y los que todavía no ha colocado, este joven de 22 años de edad, Andy, que no ha jugado en el béisbol dominicano, yo creo, que la llegada de un jardinero, con tremenda defensa como él, la velocidad, que puede hacerlo bien defensivamente, y teniendo un exceso, yo creo que tenemos una gran cantidad, nunca sobran, pero es mucho, el personal del infiel, y jugadores como Iván de Lisabel, que podrán jugar, en la primera base, ya vimos a Ronald Guzmán, me gusta la idea de tener a Iván de Lisabel, yo creo que sí, que le abre el camino un poquito más, también está Jován Ureña, que puede jugar en primera, y que puede batear de ambos lados del home plate, y que Juan Mercado, y el equipo de operaciones, acaba de hacer un movimiento, que puede ser muy importante, para un jugador, desde la próxima temporada, él puede ser impactante, fueron las palabras incluso, de Juan Mercado, bueno suerte, ya muchos movimientos anunciados, falta el mando, y estamos atrás de uno, tengo entendido también, que el equipo de los Tigres de Lisabel, ha estado haciendo muchas entrevistas, con esa posición, Pópez es uno de los primeros, ahí en esa lista, así bien, y tienen ahí también un par, son tres boricuas, lo que tienen ahí, mira yo creo, que Pedro puede hacer, bueno lo hizo aquí, a mí me gustó el trabajo de Pedro, y el año pasado, fue el mejor trabajo, que él hizo con las estrellas, increíble, lástima que, oye, que no pudo quedarse, él estaba de asistente, de Fernando Tati, que nunca había dirigido, Fernando, y el tipo, que ya había ganado, el premio de manager del año aquí, estaba detrás, y dije que era asistente, pero era él que estaba, las estrellas clasifican, van a la final, ganan el campeonato, y nadie habla de Pedro López, claro, hay que reconocerlo, Pedro tiene una gran responsabilidad, en ese campeonato, por eso hoy, está siendo entrevistado, por los tigres del ISA, así es, bueno, nos vamos a hablar del NBA, vámonos a hablar de la liga, que le pasa a LeBron, hay gente que está diciendo, como Van Gundy, que hay que cambiar a LeBron, tú sabes lo que es esa vaina, diciendo eso, Darwin, vamos a cambiar un poquito, esta imagen, si tú me la puedes colocar, del comentario que hizo Van Gundy, pero él está diciendo, que los Lakers, deben cambiar a LeBron, para mí eso es un absurdo, y tal vez él tenga razón, en la parte técnica, de que pueden conseguir mucho, y que pueden traer a un super estelar, la próxima temporada, que sea el líder, como Anthony Davis, pero yo creo, yo creo que LeBron, se ha ganado el respeto, como para que ningún equipo, lo cambie así, ellos tienen que reconstruir, su roster, yo pienso, dice Van Gundy, que ellos necesitan, cambiar a LeBron, exacto, hay no, hay no, hay que así no, así no, dice Gregory, hay una señora, dice, hay no, no, hay que así no, muy fuerte, él ha sido, él ha sido del cuerpo técnico, del equipo de Estados Unidos, lo ha visto, él ha estado al frente, de equipos de NBA, ustedes lo vieron en Nueva York, mucho tiempo, un tipo que ahora es comentarista, que tiene el conocimiento necesario, como para uno decir, que hay que escucharlo, pero Dios mío, es que yo me niego, ahora bien, que es el tirar LeBron, en un comentario así, sobre su persona, cuando es el que está acostumbrado, a dirigir, o a sugerir, que se haga esto, que se haga aquello, miren, en ese mismo tenor, Cari Irving, dice que lo siente por él, de verdad, dice así, lo siento, porque él es mi amigo, en unas declaraciones, que dio, a The Athletic, y dice Irving, que la situación, de que LeBron, que sería, desde el 2005, hasta la fecha, excepción de sus dos primeros años, la primera vez, que se quedaría, fuera de los precios, porque siempre ha estado, ay Dios mío, el menor, el menor no lo quiere creer, se pone la mano en la cabeza, cuando ve que los leques, están en la posición número 11, ay Dios mío, rumbo a la posición número 12, señores, miren, hay una información, y es que el pasado viernes, hubo una reunión, entre los delegados, gerentes, como usted lo quiera llamar, apoderados, ejecutivos del torneo, de baloncesto barrial, de San Francisco, en esa reunión, pues fue en la oficina, del presidente, del comité organizador, Carlos Eliseo Negrín, y ahí estábamos entonces, Carlos Negrín, Héctor Castillo, Ariel Núñez, que será, y es el director técnico, ahí está Oscar García, mi buen amigo Oscar, cuánto aprecio yo, a este chiquito, y entonces, se fue guapo de aquí, el viernes Oscar, porque le acabamos a Lebrón, no que le acabamos, porque vaya a pelear con Van Gogh, también entonces, di que no, que no se pudo defender, ahí estaba, Winston Morel, representante, de Rabo de Chivo, estuvo, Yendi Alexis, de los Vieles, mi amigo Mau, Juan Liberato, de Pueblo Nuevo, que va a debutar este año, después de estar fuera, un tiempo, y entonces, estaba yo, en representación, de los oyeros, los campeones, dame un favor, dame aquí, que duran mucho, con una foto ahí, eso no se usa ya, es un ching, y vuelve, y va, y vuelve, y es así, y por qué entonces, dime, los campeones, de los oyeros, de Lala, los campeones de Santa Ana, nosotros, entonces, faltaron, no porque no es mentira, o yo estoy diciendo mentira, no, esa es la verdad, faltó el equipo de la Rivera, que me lo encontré, muy raro, porque Elvido, es un tipo de persona responsable, habla muchísimo en el grupo, siempre está pendiente, activo, siempre está soñando, que va a ganar, que yo ve, pero él está activo, no sé por qué no fue, yo lo extrañé mucho allá, porque Elvido, es un hombre serio, responsable, y también, nos faltó un representante, de Capacito, que no sabemos, por qué no estuvieron allá, ellos hicieron un buen torneo, ellos fueron hasta la serie final, el año pasado, yo creo que deben sentirse motivados, no deben quedarse, no deben quedarse, el torneo está pidiendo, para 15 días antes, lo pospusimos, para el 24 de abril, estaba ya señalado, para comenzar el 19 de marzo, pero muchas razones, no nos permiten comenzar, en esa fecha, sobre todo, si el torneo, si el torneo, de la liga nacional, de baloncesto, no tiene garantía, para comenzar, en el mes de abril, como todo parece indicar, ese torneo, estará pasando, para unos meses más adelante, no es seguro, estamos esperando, esa decisión, de la liga, la federación, los equipos, para eso, todavía no hemos puesto, una fecha exacta, pero, por supuesto, que si el torneo, de la lnv, va en abril, este torneo, puede moverse de nuevo, para una fecha, que no intervenga, ni que tampoco interfiera, con ellos, porque lo más importante, es respetar, la lnv, respetar los eventos, que son organizados, por la federación, y por la liga nacional, de baloncesto, entonces, no debe desencantarse, el equipo de capacito, fuera a final, por supuesto, le tocó jugar, contra nosotros, y fue 3-0, no es fácil, checo, no te creas, que es tan cómodo, los rieles, 2-0 también, de pachado temprano, nosotros vimos, una ligera ventaja, cuando la Rivera, se quedó, en la serie final, y ahora, con la presencia, de Pueblo Nuevo, y obviamente, el regreso, de Dibreya Gramonte, para esa, para esa barriada, le da a ellos, una gran, por ejemplo, a mí me gustaría, bueno, yo me gustaría cualquiera, pero, yo estoy mirando, analizando, que ese equipo, de Pueblo Nuevo, tiene las herramientas, necesarias, para meterse, lejos en el torneo, por supuesto, tienen que procurar, que no le toque con nosotros, porque, hasta ahí, se van a parar las aguas, no, no, yo no estoy hablando, de que, oye, yo no estoy diciendo nada, de que para que la gente, se sienta mal, yo estoy hablando, usted puede escribir, yo estoy siendo realista, es que tú, cuando te pones a las cosas, es para que salga bien, no, ya lo mío está ready, y si tú no era el 19, ya el uniforme, está ready, todo está ready, que no tenemos ni un patrocinador, pero estamos ready, no, estamos ready, no te me pongas el lío, por favor, por favor, este es mi último año, regalme con ese tema, de, por ejemplo, el superior, pero no te pongas el lío, ni a poner de lo tuyo, que es difícil, que ya tú estás cruzado, hace mucho tiempo, pero igual, hay que hacer el evento, y por ejemplo, como ya este va a ser mi último año, en el superior, terminar bien, trabajando como presidente del club, y esas cosas, económicamente, ya voy a tener un respiro, porque el superior, es una carga muy fuerte, muy, muy, entonces, el torneo barrial, ya nosotros vamos a tener más tiempo, para trabajarlo, y con tiempo, ya el año que viene, el 21, vamos a tener, miren el fútbol, miren esta foto, a ti te va a encantar, esta fotografía que se tomó, los muchachos, en la práctica, del equipo de fútbol, preciosa, el pasado sábado, fuimos a una reunión, donde recibimos la licencia provisional, tenemos que entregar unos documentos, dime que es lo que pasa con el Inter, a lo que me ponen la foto, de los muchachos, le negaron la franquicia al Inter, mira, mira, mira a Messi, cuidado Messi, cuidado si te caes, la franquicia del Inter está en juego, porque según lo que dice, mira, hay una carta que subió, un minuto, tranquilo, cuál es el problema de ustedes, mira, se dice que el Inter es el que debía, depositar los documentos, y lo hizo otra compañía, que se llama Dominican Sporting and Events, que es la, como apoderada, pero la liga no aceptó esto, entonces por el momento, se dice que el Inter es el que debía, Inter tiene hasta mañana, para entregar los documentos, hasta mañana tiene, si lo hace, entonces tendrán 15 días más, para completar el resto de los documentos, así como estamos nosotros, y hay otros, a la Bacoa, a la Vega, y otros equipos, que tenemos algunas complicaciones de documentos, en el caso nuestro, checos se entiende, porque apenas tenemos un año, apenas nos entregaron la constitución de la compañía, hace poco, pero, ya llegó un refuerzo, hoy estamos esperando la llegada de tres más, tenemos una situación en el aeropuerto, pero, mañana le contamos, el postro Hansel Alberto, volvió sin edición, fue presentado por, Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades, y, aminoácidos. Gracias por ver el video.